Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta tarde con bueno, estamos transmitiendo en vivo y van a poder ver este programa a través de los canales de Más Canal TV, Academia de Cinéfilos, Amigos del Cine y a Cultura TV. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus dudas y comentarios a través de cualquiera de estos canales. Este, yo soy Pamela Rendón y seré su anfitriona esta tarde, este, donde dos canales de formación de cine, bueno, se unen para hablarnos sobre justo la formación de públicos en cine. Uno de ellos es dirigido por Adriano Casas a Academia de Cinéfilos desde la Ciudad de México. Es... Adriana Casas es directora y fundadora de Academia de Cinéfilos, analista de cine, gestora cultural, documentalista, productora audiovisual, y se ha y se ha desempeñado en el cine en las áreas de festivales y muestras, producción, docencia, curaduría, análisis, así como la realización documental y periodística. Desde el dos mil dieciséis produjo la Escuela de Espectadores de Cine en Buenos Aires, Argentina, el proyecto que se destaca por ser el único en la región, del cual es socia fundadora, ha hecho relaciones públicas para la décima edición del PICUNAM, actualmente forma parte del área de producción de cine mexicano en el IMCINE, e imparte el curso Pasión por los Estrenos en la Cineteca Nacional. Además, se encuentra en preproducción de su segundo largometraje documental, Matriarcas. Veamos un poco más de Academia de Cinéfilos. En Academia de Cinéfilos, amamos el cine. Si después de ver una película te quedas con ganas de saber más de ella, esto es para ti. Analizamos películas contemporáneas en un lenguaje sencillo y accesible. Te explicamos los conceptos clave para que puedas profundizar en tu apreciación cinematográfica. Participas de las clases y actividades virtuales en vivo, intercambias con otros cinéfilos, tus puntos de vista y recorrido clínico personal. Aprendes, compartes y disfrutas más del cine. El único requisito para unirse a Academia de Cinéfilos es amar el cine. Buscamos cinéfilas y cinéfilos como tú que quieran sumarse a esta extraordinaria comunidad. Academia de Cinéfilos, amamos el cine. Vamos a hablar de nuestro anfitrión, Jerónimo Rivera, de Amigos de Cine, desde Colombia. Él es docente investigador en el campo audiovisual, doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, en España, maestro en educación por la Pontífica Universidad Javeriana, en Bogotá, especialista en altos estudios en dirección escénica, cursado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba, comunicador social, periodista por la Universidad de Antoquia, autor de siete libros sobre cine, comunicación, cultura y una gran cantidad de artículos especializados. Ha dictado conferencias en varios países de Iberoamérica y se ha desempeñado como director, jurado de tesis y profesor invitado en programas de maestría, doctorado y doctorado en México, Colombia, Argentina, Uruguay, España y Brasil. Su labor de formación de públicos la realiza a través de su blog Jerónimo Rivera presenta y el tiempo de cine del periódico El Tiempo en Colombia y por medio de su canal de YouTube Amigos del Cine. Veamos un poco más de Amigos del Cine. En este canal tendrás cinco tipos de contenidos, un top cinco de películas relacionadas con algún tema en particular, tendremos también conceptos del cine porque la idea de acá es aprender entre todos, tendremos también algunas películas relevantes, importantes en la historia y de ellas vamos a ver algunos datos interesantes. También tendremos directores y movimientos cinematográficos que aportaron muchísimo a la historia del cine y como nos llamamos Amigos del Cine pues también tendremos invitados, Amigos del Cine que nos van a hablar acerca de su vida, acerca de su relación con el cine, con la filmografía y todos estos temas que nos interesan tanto. Por eso es que yo te invito a ti y a tus amigos para que hagan parte de esta comunidad y para que cada vez seamos mucho más los Amigos del Cine. La más cordial bienvenida a Adriana Casas y Jerónimo Rivera. Muchas gracias. Gracias Pamela por la introducción y un placer para mí estar hoy aquí con ustedes desde Amigos del Cine, también desde la Academia de Cinéfilos con Adriana Casas, con la que ya hemos tenido algunas conversaciones antes de este espacio y en este espacio que es la primera pero estoy seguro que no la última vez que vamos a estar colaborando con nuestros amigos cinéfilos de Colombia, México y Argentina. Si hay algo que queda muy claro al organizar un espacio como este es que hay muchas personas que están realmente interesadas en esto que nosotros hacemos, en aprender más de cine. Como decimos nosotros en nuestro canal Amigos del Cine, aprender de cine sin dejar de disfrutarlo. Entonces Adriana te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien Jerónimo, muchas gracias. Estoy muy contenta de verdad que estemos platicando y de que asumemos esfuerzos como dices, ¿no? Hay mucha gente interesada en disfrutar más del cine y tener esas herramientas, así que un placer a disposición total para que empecemos a platicar y comentar que qué es lo que es hacer formación de públicos, ¿no? Exactamente. Bueno y como Pamela nos decía, pues hoy estamos aquí con muchas iniciativas, muchas personas trabajando acá en esta iniciativa que estamos teniendo en este momento al aire. En primera instancia, pues quiero agradecer a Más Canal TV, a Mauricio Serna, que nos está dando todo el soporte para esta transmisión. Estamos aprendiendo un montón, además, sobre cómo hacer una transmisión en vivo para muchas páginas de Facebook. Nos están conectando también con, ya lo habíamos dicho, Academia de Cinéfilos, Amigos del Cine, a Cultura TV y muchas otras páginas de producción también de Medellín y de Colombia. Entonces empecemos, empecemos a hablar un poquito del tema. Primero que todo, quiero que hablemos, Adriana, sobre el tema de la formación de públicos. Hay una cosa importante para decir como introducción y es que la formación de públicos contempla dos cosas fundamentales. Por una parte, formación en términos educativos, lo que es la formación, que es una educación que va más allá de lo curricular, más allá de lo pedagógico y que es, digamos, el concepto que se tiene hoy de educación en el mundo y es la educación para toda la vida, una educación que nunca termina, ¿cierto? Que todo el tiempo estamos formándonos y creo que este momento de pandemia nos ha enseñado que justamente todos queremos aprender más y tenemos la posibilidad como lo estamos haciendo hoy de aprender de nuestros amigos y de nuestros colegas de Argentina, de México, de Colombia, de Brasil y podemos hacer ya muy fácil gracias a estas herramientas tecnológicas. Pero por otra parte viene también el concepto de formación de públicos como formar un público, conformar un público, ¿sí? Es armar un público y yo siempre he pensado, porque fui cine excluista también muchos años, que el éxito de la formación de un público es el día en el que tú proyectas una película y la gente va sin saber qué película hay, porque hay una confianza total en la, en la, en el criterio de ese programador. ¿Tú cómo definirías, Adriana, para empezar este tema de la formación de públicos? Coincido bastante con lo que dices y lo enfocaría también en la función didáctica que tiene el cine per se, ¿no? Muchas veces hay más películas que específicamente se notan, ¿no? Que quieren transmitir o comunicar un cierto mensaje específico, es muy evidente, pero aunque no sea tan evidente, todo el cine tiene esa función didáctica, ¿no? Ya sea que aprendamos a lo mejor en una película que tiene un drama histórico, vamos evidentemente a aprender de historia, pero también vamos a aprender empatizando o no con los personajes. Así que en esa primera parte coincido contigo muchísimo, porque es algo que no solo tiene que ver, es más empírico, ¿no? Creo que la formación de público también la definiría como pasar de esa cuestión empírica que tenemos nosotros como espectadores natos, ¿no? A decir, ok, pero ¿cómo reconozco esto que ya intuyo? ¿Cómo lo voy nombrando? Y creo que esa es parte de la formación ya que cada uno de nosotros también vamos adquiriendo cierta satisfacción en decir, claro, si yo siempre veía a lo mejor, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Este tipo de tomas, pero ahora sé por qué se usan y para qué, ¿no? Y creo que eso también suma a lo que dices, disfrutar mucho más. Y el otro aspecto que dices también me parece que coincido con él en el sentido de que es formar esa comunidad que va a ver ese cine que está ahí, que está ahí esperando a ser visto y que muchas veces sí hay un público que lo busca, pero suele pasar que no llega a nosotros esa información, aunque podamos estar pendiente de festivales de cine o de estas, como dices, ¿no? La traición del cineclubismo que ahora está también adquiriendo algunas formas en línea, confiar en que nosotros como espectadores y espectadoras podemos descubrir cosas, ¿no? Y siempre es algo que he reflexionado mucho y que trato de transmitir, ¿no? Que estemos abiertos, que seamos espectadores y espectadoras inquietos y creo que esa es la parte que forma esa comunidad. Así que en esa parte coincido con estas dos vertientes que comentas y sobre todo que el cine en sí ya nos enseña a otros mundos y al enseñarnos aprendemos de los otros, ¿no? Y también aprendemos de cuando nos vemos reflejados y nosotros terminamos reflexionando en nuestras propias historias de vida. Sí, además tú comentas algo muy importante con respecto al tema del cineclub, ¿no? Y un club de cine, para darle la vuelta a la palabra, pues como cualquier club, es exclusivo y un poco excluyente también, pero tiene algo muy interesante y es que nos hace sentir parte de algo. Nosotros en Amigos del Cine, por ejemplo, siempre hemos hablado de que somos una comunidad y por eso nos gustó tanto también encontrar el concepto de ustedes de Academia de Cinéfilos, porque finalmente es ser parte de algo, o sea, y nosotros, nuestros seguidores dicen, yo soy amigo del cine, yo soy parte de los amigos del cine, entonces también es sentirse especial como parte de una comunidad y aquí hay un aprendizaje colaborativo que siempre ha existido en el cineclub. Yo fui cinecluvista, seguramente tú también lo has sido, y como cinecluvista hay algo muy bonito y es que tú preparas la película, tú ves la película, dices unas cosas sobre la película, no tienes la verdad revelada, sino que simplemente guías a los espectadores para que vean cosas que ellos tal vez no habían visto, pero lo bonito de esto es que también uno aprende, porque a veces los espectadores también ven cosas que uno no ve, ¿cierto? Entonces esto es un proceso de gana-gana. A mí hay una frase que me gusta mucho y es que la educación, a diferencia de todos los demás bienes, son los únicos bienes en los que tú das y no pierdes, ¿sí? Porque si tú tienes cinco dólares y le das a otra persona tres dólares, te quedas con dos, pero si tú tienes un conocimiento y se lo entregas a otro, no solamente quedas con tu conocimiento, sino que posiblemente el otro te va a aportar conocimiento. Y esa es la base obviamente de un cineclub y por supuesto de una comunidad, así como amigos del cine, así como academia de cinéfilos. Cuéntame un poquito sobre academia de cinéfilos, cómo empezó, cómo te interesaste tú también por este tema de la formación de públicos. Y ahí como hablamos en algunas charlas que tuvimos anteriormente, tenemos vidas paralelas un poco en algunas cosas, ¿no? Almas gemelas. Almas gemelas y vidas paralelas porque yo también inicié con un cineclub, con un grupo que éramos amigos y que después fundamos un grupo de gestión cultural que se llama Visionado Cine en Argentina y empezamos haciendo encuentros de cineclub para una comunidad muy pequeña en el conurbano bonaerense, que los que nos escuchan de Argentina sabrán, pero son las afueras de Buenos Aires, ¿no? En donde también es importante entender en esta formación de públicos que llegue a muchos públicos que se descentralice, porque las grandes ciudades tenemos muchísimas opciones, ¿no? Y van a llegar estas oportunidades, pero es importante que se descentralice mucho. Entonces, de ahí, sí, como bien intuidas, ese pasado de cineclubista está y eso se fue mutando y transformando un poco también en llevar las películas primero a los públicos. Durante ocho años organizé también desde Visionado Cine junto con mi socia Mariana la muestra de cine Indimex en Argentina, en donde llevábamos películas de cine mexicano independiente. Evidentemente, una tenía ahí una necesidad muy específica de, pues, el cine de mi país, yo viviendo allá, se viera. Y también eso abrió un poco las puertas para entender que el cine de nuestra región no se ve entre países. Si muchas veces es difícil que se vea en nuestros propios países, pues, no se comparte, llegan muy pocas cosas y es parte de la labor que hay que seguir haciendo. Y estando ya metida en esa parte también de la distribución, siguiendo con el cineclub, pues, poco a poco se fue armando un poco también aprendiendo de la tradición que Buenos Aires tiene de un público muy ávido, un público muy exigente en teatro y en cine, en ambas disciplinas. Y un poco seguimos también en ese momento que fundé junto con mis socios la Escuela de Espectadores de Cine de Buenos Aires, el antecedente que tenía la Escuela de Espectadores de Teatro de Buenos Aires, que tenía casi 15 años y que también fue formada por un investigador, Jorge Dubati, filósofo de teatro, que entendía esto, ¿no? Entendía esta necesidad de teniendo en Buenos Aires un público tan amplio de teatro y produciendo tanto teatro independiente era necesario. Y ahí un poco fue lo que yo dije, pero esto también podría seguir en cine, ¿no? Yo ya vengo haciendo la parte del cineclub, ¿cómo hacemos esto y cómo lo vamos formalizando? Y así inició por allá de 2016 la Escuela de Espectadores de Cine de Buenos Aires, que se hacía presencial en un teatro, analizando principalmente estrenos y teniendo invitados. Y después regresé a vivir a México hace un año ya y yo venía ya con la idea de continuar, ¿no? Esta labor en México, que tampoco es una labor que esté muy difundida, e inicié dando un curso sobre estrenos específicamente en la Cineteca Nacional. Y la pandemia un poco terminó de cuajar cómo esto podría migrar, ¿no? De la experiencia que había tenido en Argentina a México y cuando las clases de la Cineteca pausaron un poco dije, no, pero es que la gente quiere seguir viendo cine, quiere seguir aprendiendo cómo lo hacemos. Y un poco a México Academia nace de forma virtual por eso, porque queríamos seguir conectando, y nace pues en abril para empezar a sumar a la gente, y sí con la experiencia que ya tenía yo de haber producido la Escuela de Espectadores de Cine durante cuatro años, tropicalizándola, ¿no? Como se dice, traiéndola al público mexicano primero, porque evidentemente al estar en base, ahora con la base en México quería que eso se difundiera, y entendiendo también que no podía ser la misma línea, aunque tiene una parte de él, solo los estrenos, ¿no? Porque ya no estábamos en los cines, por más que se estrenaban cosas en plataformas, no era lo mismo, entonces sumamos el foco en decir, vamos a analizar grandes films contemporáneos, ¿no? Que esto nos sirva también para ofrecer, esto que tú ya decías también, una curaduría específica, que la gente empiece a reconocer la curaduría, y que se alimente su dieta cinéfila, ¿no? Que vea cosas que no vería, y creo que eso es parte de lo que tú también has dicho, ¿no? Que la gente confía en nosotros, ¿no? Y también aprendemos de ellos, y esto que decías de la colaboración ganar, ganar, yo estoy súper agradecida con todos los alumnos y alumnas de Academia Cinéfilos, aprovecho y están por ahí, mandarles un saludo, porque lo que yo y nuestro equipo de trabajo hemos aprendido en este tiempo ha sido muchísimo, y de cosas de la experiencia humana y del cine, ¿no? Entonces, me parecía que era interesante enfocar el tema y destacar el tema de la colaboración y del aprendizaje, y nosotros en Academia tenemos un tema con los recorridos personales, en donde damos un espacio para que cada película que trabajamos y analizamos, cada cinéfilo y cinéfila nos diga, ah, es que yo la conecté con este y con otra, y entonces ahí aprendemos un montón y tenemos muchísimas películas, siempre tenemos una película para ver, así que coincido muchísimo con ese punto Jerónimo. Por supuesto, y además, bueno, ahí has tocado varios puntos que me parece importante resaltar, lo primero es nuestra labor de cinéfilos de resistencia, ¿no? Somos la resistencia, somos el último bastión de la resistencia frente a los circuitos comerciales, ¿no? Y esto no significa que los vayamos a satanizar o que lo que se presente en las salas de cine sea malo, pero le abrimos un poco la posibilidad a la gente de que conozca estas otras cinematografías, de que se conecte con estas historias que no llegan a las grandes pantallas, que están generalmente monopolizadas por Hollywood, y en ese mismo sentido, también hay una cosa muy importante que tú has dicho y que yo coincido totalmente, y es la responsabilidad con nuestro cine local, ¿no? Con el conocimiento del cine local. A nosotros en Amigos del Cine, aprovecho también para saludar a los amigos de la comunidad Amigos del Cine, si están conectados al Facebook, por favor, para que saluden, para que comenten, y pues aquí también vamos a estar pendientes de los comentarios de cada una de las páginas que están en este momento conectadas. Aprovecho para saludarlos a todos. Si quieren saludar, pues pongan por ahí sus mensajitos y ahorita Pamela, que está muy pendiente de la red, nos va a comentar. Algo muy importante que pasó en esta pandemia fue que todos llegamos a la misma conclusión. Bueno, ¿qué hacemos? Paramos, dejamos de hacer las cosas como estábamos haciendo, esperemos que esto es cuestión de unos días, pero ya llevamos nueve meses, casi un año, en esta situación, y esto lo que nos ha enseñado es que podemos dar un paso más. Entonces, por lo menos para nosotros fue algo muy positivo, porque al igual que ustedes, empezamos a hacer sesiones en vivo, en streaming, streaming, justamente todos los sábados a las tres de la tarde, y la gente empezó a conectarse, y la gente empezó a participar, y empezó a sentirse mucho más ese espíritu de comunidad, de que la gente sabía que todos los sábados a las tres de la tarde tenía una cita con amigos del cine, para aprender de un tema, para aportar a un tema, para discutir, entonces esto es bien bonito, y ahora creo que estamos dando un paso más al hacer esto internacional, al empezar a encontrar también estos partners, estas personas que como nosotros están trabajando en lo mismo, y que podemos unir esfuerzos como estamos haciendo hoy, para hacer algo un poco más grande, y para poder aumentar también estas comunidades, entonces también valga la cuña, y para que los seguidores de Academia Cinéfilos se acerquen al canal Amigos del Cine, y para que nuestros amigos del cine también se acerquen a la Academia Cinéfilos, porque creo que ahí podemos hacer cosas muy chéveres, muy bonitas, muy constructivas para todos. Adriana, algo un poquito más personal, ¿cuándo te enamoraste del cine? Ay, muy chica, es de familia, de hecho conforme iba descubriendo la historia familiar, me daba cuenta que estaba en mis venas, porque mi abuelo, mi abuelo materno, él era programador de un cine, que es que los que está escuchando de México lo van a identificar, ya no existe, es de estos cines que desaparecieron, el Cine Centenario, en Coyoacán, en Ciudad de México, y él importaba las películas y las programaba, y además como que era el negocio familiar todo el cine, porque también mi abuela se encargaba de la dulcería, entonces, o sea, ya desde ahí había, digamos, una parte genética de disfrute, y mi mamá y mis tíos y mi tía se la pasaban todo el fin de semana viendo películas en permanencia voluntaria, entonces es increíble como desde siempre, pues, ahí estaba presente, y mi abuela, por esa, digamos, esa etapa de su vida, le encantaba ver muchísimo cine mexicano, ¿no? Entonces yo recuerdo muchos fines de semana en donde siempre se pasaban películas en la tele de cine mexicano, y tengo miles de imágenes de esas películas de la época de oro, entonces yo ahí ya estaba un poco, pues, muy empapada de todo eso, y después sí pasó que la Cineteca Nacional era y sigue siendo un gran reducto para todos los que amamos el cine en México, en la Ciudad de México, esperemos que eso ya poco a poco con esta virtualidad se puede ir ampliando, pero desde muy chica, mis tíos me llevaban a ver películas, y a veces eran películas que a lo mejor no eran tanto para mi edad, pero decían, ella viene bajo mi supervisión, y tengo criterio para que sí la pase a ver, y recuerdo películas majestosas que a lo mejor en ese momento no identificaba, pero que empezaron a generarme ese enamoramiento por el cine, y entonces creo que fue desde muy chica, de hecho mi hermano es director de cine, entonces también creo que hay una beta, te digo, de la familia, y todos tomamos muy buenas fotos, no sé por qué, entonces hay un gusto por capturar, bueno, y también mi hermana ha llevado el registro fotográfico y audiovisual de la familia, y hay unas joyas ahí increíbles, entonces yo sé que en muchas familias pasa, pero no siempre es del inicio, ¿no? Y mi papá, en cuanto se pudo comprar una cámara, mi papá era de otra generación, mi papá nació en el 1928, entonces ya era un padre grande para mí, pero sí, en el momento que pudo comprarse una cámara, cuando mis hermanos eran chiquitos, en los 70, se compró una cámara de 6 milímetros, y hay videos de eso, entonces creo que está ahí el gusto desde siempre genético, y que lo fui descubriendo gracias a que, pues, la cineteca, y me fueron llevando a la cineteca, y ahí nació, nació muy chica, después ya, uno se encaminó, ¿no? Claro, claro, creo que en muchos de nosotros están esas historias casi de cinema paradiso, ¿no? De esta película maravillosa de Giuseppe Tornatore, de estar ahí sentados en esa sala oscura, viendo esas imágenes, yo te confieso que a mí, por el contrario, me daba miedo ir al cine, cuando estaba niño, yo le tenía miedo al cine, yo les hice perder muchas boletas a mis papás a la entrada del cine, porque me daba pavor ver esa pantalla tan grande y ese sonido, pero luego ese miedo se me transformó como en una fascinación, y no fui cinéfilo desde niño, pero tengo que agradecerle mucho a la Universidad de Antioquia, donde estudié justamente con mi querido amigo Mauricio Serna, que está aquí con nosotros aportando en la parte técnica, y allí en la Universidad de Antioquia vimos muchísimas películas, y obviamente películas que no eran comerciales, películas que yo no entendí por ahí, el 70% de las películas yo no las entendí, porque tenía 16 años y eran películas pues de Berman, películas de Fellini, películas de Fassbinder, o sea unas películas tremendamente extrañas para mí, pero me sedujo un poco ese mundo, me sedujo ese mundo de esas películas tan extrañas, de esos relatos que yo no entendía, y una cosa muy importante es que también me suscitó como la curiosidad intelectual, como de yo no lo entiendo, ¿por qué yo no lo entiendo? O sea, yo quiero saber qué es lo que dicen, y ahí es donde empieza uno a leer también, y a investigar, entonces algo muy importante para decirle a nuestros amigos cinéfilos, es que la cinefilia se forma viendo películas, leyendo sobre películas, y hablando sobre películas, no es solamente ver películas, porque conozco mucha gente que dicen, es que yo soy muy cinéfilo porque yo me veo todas las películas de cartelera, pues sí, en esencia si eres cinéfilo, porque la palabra cinéfilo es amor al cine, amas el cine y eso es maravilloso, pero si realmente quieres expandir esos horizontes cinéfilos, pues hay que ver otro tipo de películas, hay que leer sobre cine, hay que hablar sobre cine, porque eso es lo que realmente nos abre un poco el universo, entonces yo acostumbro a decirle mucho a mis estudiantes que cuando uno ve las películas solo por entretenerse y solo por seguir la trama, es como cuando uno va en un viaje por carretera, ¿sí? Y el problema del viaje por carretera es que en cualquier momento un derrumbe te para el viaje, y si no entendiste algo de la película, se te perdió la experiencia cinéfila, mientras cuando ya tienes otras lecturas distintas, ya no es como nadar en la superficie, como viajar en carretera, sino como bucear, ¿no? Entonces tú puedes ver acá, tú puedes ver por allá, y hay una especie de placer intelectual, medio egocéntrico, cuando tú estás viendo una película y cuando tú descubres algo que nadie más descubrió, o sea, como una especie de tesoro escondido que hay un montón en las películas, entonces es muy rico cuando la gente se acerca a estos cursos, cuando la gente se acerca a estos espacios como los que tenemos nosotros, y empieza a descubrir esos otros mundos, esto es algo maravilloso. Vamos un poquito más adelante, Adriana, ¿cuándo, más allá del gusto por el cine, por supuesto que existe y que ya dices que es de familia, ¿cuándo ese gusto se transforma en una elección profesional? ¿Cuándo tú dices, me gusta ver cine, eso es una cosa, pero bueno, ahora quiero hacer cine, y quiero hablar de cine, y quiero enseñar sobre cine, ¿cuándo ocurre eso en tu vida? Fue en la universidad, de hecho yo estudié periodismo, y lo que me metí a estudiar periodismo porque me gustaba muchísimo escribir, o sea, desde muy chiquita sabía que quería ser escritora, pero después me di cuenta que tenía que ver con más, con comunicar, ¿no? O sea, yo me rehusaba a estudiar comunicación porque era más amplia, quería enfocarme, entonces me metí a periodismo, y ahí hubo una profesora, Mariana Meneses, que teníamos, que la teníamos en un curso de realización de reportajes para televisión. En cuanto yo hice mi primer reportaje para televisión, dije, es que esta parte de la audiovisual es como yo puedo contar mejor las historias, ¿no? Y ahí nació a un lado mi beta documentalista, entonces dije, guau, o sea, este es un lenguaje que además me permitía aplicar un montón de cosas que yo ya había aprendido viendo cine, y que me daba cuenta que a lo mejor mis compañeros que estaban más enfocados en cuestiones periodísticas, decían, ay, pero ¿cómo se te ocurrió esta toma? Y yo, pues es que no sé si me ocurrió, o sea, al final la vi, ¿no? Cuando eres cinéfilo, aprendes viendo, y también muchas veces dicen, ah, este, pues es que algún director o directora le copió a, se cita a las personas, no hay nada nuevo, no hay cosas, no hay nada que ya que inventar, sino uno decide citar muchas veces y aprende de ese contexto. Y además hubo la oportunidad al yo ya saber de cine, me gustaba mucho la radio, y había un programa de noticiario en la universidad, y yo quería sumarme, y me sumé haciendo críticas de cine, ¿no? Recomendaba especialmente cuestiones relacionadas con la, con la cineteca, que era lo que veía más en ese momento, y ahí nació esa parte también de la, de la crítica y del querer, ya como, como tú bien dices, ¿no? Ya saber más específicamente me atraía muchísimo ya conocer la filmografía y empezar las maratones de filmografías de, de directores y de directoras, y se concretó cuando me fui de intercambio a Buenos Aires, este, en, por allá del 2007, y descubrí que existía una revista, que ahora existe en línea, pero creo que ya está bastante en pausa, que se llama El Amante Cine, que es una revista que empezó justamente motivando y para dar visibilidad al nuevo, nuevo cine argentino, y esa revista tenía una, una escuela de crítica de cine, y una carrera específica de crítica de cine, ahí yo flipé, como dicen los españoles, y dije, inclusive por eso regresé a Argentina, ¿no? Para después estudiar esa especialización de crítica de Argentina, y ahí encontré grandes maestros, la verdad, los, los críticos que fundaron la revista de que van clases ahí, me, me hicieron ver películas que no vería, y que es parte de lo que, pues, me le dieron para yo transmitir también a, 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 a Academia Cinéfilos, ¿no? Esta apertura de decir, guau, es que hay un montón de cine por descubrir, y eso es parte de lo que creo que nos nutre a todos, así que fueron pasitos a pasitos, uno más o menos sabe a dónde va cuando elige la carrera, pero después en la propia práctica te va enfocando, ¿no? Y después el resto es un poco ya historia antigua de lo que hemos hablado, pero sí, grandes momentos, pues, fue esa, ese, ese, esos reportajes, esa clase de reportaje televisivo para mi costado documental, y meterme a la crítica de lleno y descubrir que existía el amante cine, así que, si alguno de mis profesores está por ahí, le mando un gran saludo y agradecimiento. Exactamente, yo creo que detrás de cada cinéfilo hay un montón de gente atrás que nos impulsó, volviendo a Cinema Paraíso, todos tenemos nuestro Alfredo, ¿no? Ese proyeccionista que nos abrió las puertas de la sala de cine y nos enseñó a amar el cine, y bueno, recuerden, estimados amigos, que la idea es que esto no sea solamente un diálogo entre Adriana y yo, que también ustedes pueden participar en redes, participar en Facebook, estamos en este momento transmitiendo para varias páginas de Facebook, desde cualquiera de ellas, ustedes pueden escribir, porque aquí tenemos también un equipo muy, muy comprometido, con Miguel Rubio, con Pamela Rendón, con Mauricio Serna, con Sergio Paz, que están aquí pendientes de sus preguntas. Voy a leer algunas cosas que ya nos han escrito por ahí en redes, en primera instancia, desde el Facebook de Academia Sin Éfilos, Carolina Buitrón Casas, saludos desde Aguascalientes, felicitaciones por tu labor, Adriana, también nos escriben desde Más Canal, Miguel, mandando saludos desde Medellín, también César Alberto Ruiz, saludos desde México para Adriana, también, bueno, me encanta lo que hacen en Academia Sin Éfilos, en fin, Cris González, saludos, ¿qué libro recomienda para comenzar a leer cine? Perfecto, ya vamos con eso, entonces arranquemos por ahí. Bueno, una cosa importante que lo hemos dicho entonces es, no solamente ver muchas películas y películas muy variadas, y yo creo que, y yo lo he dicho varias veces en los últimos meses, con este tema de la cuarentena y del confinamiento y de la pandemia, que todo el mundo está volcado a ver plataformas, ¿no? A ver Netflix, a ver Amazon, a ver Hulu, HBO, ahora Disney Plus, que están muy bien, porque además nos da la posibilidad de ver películas y ahora que no están abiertas la mayor parte de los teatros, pero yo he invitado mucho a la gente a hackear el algoritmo, ¿sí? A no quedarse con las recomendaciones que siempre nos dan, porque terminamos todos viendo las dos o tres películas de las que todo el mundo habla, que no necesariamente son buenas películas, entonces ahí también está la riqueza de hackear el algoritmo no solamente en las plataformas, sino también en la cartelera comercial. Si nos quedamos viendo las mismas películas, pues vamos a encontrar que el cine es insípido, porque esto, la cartelera comercial yo la asumo más o menos como la comida rápida, ¿no? Entonces sale rápidamente, a todo el mundo le gusta, pues no molesta, no cae pesado, pero realmente alimenta poco. Entonces también ahí es cuando es chévere, cuando es rico, ir a ver otras películas, ir a consumir otro tipo de alimentos para el alma, que son estas películas también independientes, y perfectamente de vez en cuando uno se quiere comer una hamburguesa, o se quiere comer un perro caliente, no pasa nada. También podemos ver películas de Hollywood, pero tratar de tener un equilibrio con todo esto. Entonces, justamente hablábamos de leer también sobre cine, que es importante, pues, poder acercarnos a autores que han hablado acerca del cine. Y entonces, para responder la pregunta de Cris González, es sobre qué libros recomiendan para comenzar a leer cine. Si te parece, Adriana, recomendemos unos dos o tres libros cada uno. Yo recomendaría muy especialmente El Cine Según Gisco, de François Truffaut, maravillosa entrevista que un maestro entrevistando a otro maestro. Lo secundo, me quedo, me robo uno de mis tres para secundarlo, para que realmente es de las grandes, grandes ideas. Tiene el refuerzo, tiene el refuerzo de que está recomendado por los dos un libro maravilloso. Yo sugeriría, para empezar a leer de cine, es un libro fantástico porque es entender el cine desde estos dos maestros. Entrevistador, efectivamente, François Truffaut, gran director de La Nueva Ola Francesa, y el entrevistado, el gran maestro Alfred Gisco. Adriana, recomiéndanos tú otro para que nos... Sí, ya más enfocado a cada ramo del cine, recomendaría los pequeños cuadernos de Cahiers de Ucinema, donde pueden elegir, si a lo mejor les interesa la fotografía, el sonido, hay toda esta colección, y son muy accesibles y muy didácticos, de hecho son como de cabecera, de consulta constante, ¿no? Así que cualquier libro de los pequeños cuadernos de Cahiers de Ucinema también, y seguramente se consiguen usados en Mercado Libre, así que accesibles también en ese sentido. Listo, continuando con eso, yo recomendaría otro libro, bueno, un par de libros que se parecen bastante porque son biográficos, autobiográficos, que son Ciño Sardina, un libro justamente de este gran escritor mexicano, Arturo Cabrera Infante, si no estoy mal, y el otro libro que también tiene mucho que ver con esta visión autobiográfica se llama Mi vida en la cámara, que es del maestro Néstor Almendros, director de fotografía, son dos libros autobiográficos, pero que se relacionan mucho con el cine. ¿Con cuál continuarías, Adriana? Recomendaría, es un poco más especializado, pero en especial trabajo del crítico mexicano Jorge Ayala Blanco, que también fue un gran maestro, que él, nada más hago una aportación porque quería no olvidarlo, él fue el que me dijo, sí, si vas a Argentina, estudia con los de la amante, porque ya tiene una formación, en toda Latinoamérica son el lugar para estudiar crítica. Y Jorge Ayala Blanco tiene un trabajo de el abecedario del cine mexicano, por un lado, y después tiene, todos los años saca un compilado de las críticas y análisis de películas internacionales también. Entonces, para cine mexicano específicamente, lo tiene por periodos, entonces si alguien está interesado, en la época de oro empieza el A, que cubre hasta los, hasta el 60, ¿no? Y después sigue yendo por periodos y aprendes, digamos, él es el que conoce más de cine mexicano, ¿no? Y que afortunadamente sigue, sigue, sigue escribiendo, y después también, pues, tiene toda la parte de crítica del cine internacional, así que si ya quieren enfocarse, es interesante también leer a ciertos críticos, ¿no? Y también saber leer a estos críticos consagrados, ¿no? Que evidentemente nos van a dar una visión muy, muy específica con su estilo, así que recomendaría el abecedario de Jorge Ayala Blanco, van a ver que hay mucho, mucho para leer. Y para los amigos colombianos, yo recomendaría los cuadernos de la Cinemateca Distrital. Los cuadernos de la Cinemateca es una, yo creo, de las publicaciones más antiguas del país, están desde los años 70, han tenido varias etapas y siguen ahorita, están también virtuales, entonces ahora se puede acceder a ellos también desde la página de la Cinemateca Distrital. Y más allá de los libros, me parece también muy importante recomendar las revistas seriadas, ¿no? Las revistas sobre cine, que en cada uno de nuestros países existen, yo les recomendaría mucho acá en Colombia, la revista Quinetoscopio, que es la más antigua, y la revista del Círculo Bogotano de Críticos, del cual hago parte, que se llama CBCine, y la revista se llama Cero en Conducta. Yo creo que si quieren aprender un poco, empezar a acercarse a las películas y esto, pues es muy importante leer a los críticos. Aquí en Colombia tenemos también un maestro que ya falleció lamentablemente hace varios años, hace bastantes años, pero que tuvo una producción impresionante que fue, bueno, dos, para recomendar que son Luis Alberto Álvarez, por una parte, con un libro que se llama Páginas de Cine, tres libros, y por otro lado, pues otro emblemático que es Andrés Caicedo, de la Escuela del Cine Caleño, con una revista muy, muy importante y paradigmática que fue Ojo al Cine. Continúo por aquí con con nuestras, con nuestros amigos en redes, entonces seguimos con Lorena Villanueva, que manda saludos desde Academia de Cinéfilos, Anel Pérez dice Felicidades Adriana desde Literatura y Fomento de Lectura de la UNAM, muchas gracias por tus recomendaciones, y Lorena Villanueva, justamente de Academia de Cinéfilos, dice algún director colombiano que recomienden y películas que nos puedan introducir al cine colombiano. Bueno, muchas gracias Lorena, entonces, director colombiano, pues yo creo que hay varios muy interesantes, sobre todo, digamos que, a diferencia de México, la tradición del cine colombiano, pues es muy antigua, pero nuestro cine potente, potente, ha estado sobre todo en los últimos 30 años, desde los años finales de los 80, principios de los 90, ha empezado a ser mucho más fuerte el cine colombiano, y yo creo que hay directores ahí muy interesantes para nuestros amigos mexicanos y argentinos, que les recomiendo como Víctor Gaviria, un director, pues, que ha tenido una mirada etnográfica acerca de la vida, y que tiene unos documentos muy, muy interesantes, siendo ficción, pero que tienen una mirada muy documental, le recomiendo también muchísimo a Sergio Cabrera, que es otro director que tiene también una filmografía muy extensa, y muy interesante, y muy divertida además, y le recomendaría también muchos documentalistas colombianos, que realmente yo creo que parte de nuestro fuerte ha sido por el tema documental, entonces, pues, también acercarse a estos trabajos puede llegar a ser muy interesante, y con respecto a las películas, para introducir el cine colombiano, bueno, yo, digamos, mi tema de trabajo, como yo soy investigador, mi tema de trabajo es el cine colombiano, y de hecho mi tesis es sobre cine colombiano, entonces, pues, es difícil hablar de hablar de unas películas muy puntuales, pero pueden buscar por ahí en Google, hace algunos años publiqué un listado de 100 películas colombianas que hay que ver, que lo publiqué en la página, en mi blog del periódico El Tiempo, de acá de Colombia, entonces ahí, yo creo que por ahí tienen una tareita que pueden que pueden arrancar, sigo por acá con algunas preguntas, y muchas gracias a todos los que están participando, Civitas Óptimo, del canal de Jerónimo Rivera, Matar a Jesús, Laura Mora, efectivamente, vale mucho la pena, efectivamente, una gran película, Matar a Jesús, una película que estuvo, justamente tuve la magnífica oportunidad de verla en el Festival de Cine de San Sebastián en España, y de sentirme muy orgulloso de ser colombiano y de ver esa gran película representando al país allí en España. Sigo leyendo por acá, Ángeles Rodríguez Becerra de Academia, saludos cordiales desde la distancia, gracias por compartir tus experiencias, Adriana. Estoy iniciando en este arte, gracias a la Academia Cinéfilos, todavía estoy en pañales, pero ahora no veo cine, sino observo con gran detenimiento, siento y palpo cada escena, leo la trayectoria de los directores y de los actores, felicitaciones, estoy aprendiendo bastante, gracias. Bueno, te tienes que sentir muy orgullosa porque mira los comentarios de los miembros de tu comunidad, que sienten que realmente están aprendiendo. Hay también aquí un tema emocional, ¿no? Un tema como emotivo, un tema como también afectivo con este tema de las comunidades del cine, ¿no crees, Adriana? Sí, 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 más que orgullosa me siento agradecida y expectante justo de todo lo que sucede cuando como comunidad encontramos, ¿no? En este caso lo que nos une, lo que nos convoca es nuestro amor al cine, pero encuentras esos puntos de contacto y muchas veces terminas de entender por qué empatizas, ¿no? Con las personas y entonces yo la verdad que pienso que sí, o sea, un poco pensando que el cine también puede tener, además de esa función didáctica, una función terapéutica, ¿no? Dependiendo del momento que nos llega, siempre digo que no es lo mismo ver una película en un momento específico de nuestra vida nos va a llegar de una manera y a veces inclusive decidimos no ver ciertas películas porque el impacto es tal, ¿no? El verlos reflejado es tan, tan fuerte en esas historias que vemos, que nos entregamos porque realmente ya nos, ahorita no estamos yendo a las salas pero si, si nos ponemos en nuestro ritual, este, cinéfilo de poner la pantalla, apagar las luces y concentrarnos y realmente, este, nos estamos entregando, estamos en un momento que podría compararse un poco también en el cuando tomamos terapia, ¿no? En donde estamos muy, muy vulnerables pero no es una vulnerabilidad que nos permite conocernos más, entonces creo que también es esa, es parte de los comentarios que, que nos han regresado, este, los cinéfilos y las cinéfilas de decir, yo he reflexionado o comentarios que ya salen y que están mucho más ligados a las propias experiencias personales y que es sumamente enriquecedor, ¿no? O sea, creo que el cine es parte de quien somos, ese reflejo y cuando nos entregamos a esa experiencia lo hacemos desde lo profundo de nuestra humanidad, entonces yo creo que eso es parte de lo que está más allá del alcance específico de la formación de públicos, de conocer, de ver todas las películas de un director, o sea, eso nos nutre, como dices, intelectualmente y tiene su función, pero la parte emocional no es medible, ¿no? Así que muy, muy, muy agradecida y expectante de ver cómo esta parte también sigue, sigue, sigue siendo, pues, un alimento, como también tú lo has dicho, un alimento para el alma de los espectadores y las espectadoras. Así es, además yo tengo por ahí un texto que escribí sobre el placer de repetir una película, ¿no? Porque yo siento que con las películas pasa lo mismo que con los lugares, cada vez que tú vuelves a visitar otro lugar, sobre todo un lugar al que no has muy seguido, digamos, cuando uno sale del país y vuelve a visitar una ciudad en la que ya estuvo hace algunos años, uno siempre la ve distinta y lo mismo pasa con las películas, uno siempre ve la película distinta porque la película en esencia es la misma, no ha cambiado, pero tú sí has cambiado. Entonces, uno de los placeres que a mí me parece maravilloso es, y lo hice alguna vez, cuando yo estuve estudiando en Cuba, volví a ver esas películas que comentaba ahorita que no había entendido en la Universidad de Antioquia a los 16 años, me armé una lista de todas esas películas que tenía como una gran incógnita y las volví a ver allí y fue maravilloso volver a encontrarme con estos clásicos y entender muchas cosas que por tener tan poca edad y tan poca conocimiento del mundo, pues no había podido entender. Entonces, también hay algo muy bonito ahí, es volver a visitar estas películas o volver a acercarse a estas películas con una mirada completamente diferente. Yo creo que a los cinéfilos a veces no nos entienden cuando, por ejemplo, compramos películas. Entonces, a mí me decían, ¿para qué estás comprando una película si ya la viste? Yo, pues es que no importa, o sea, es como volver a leer un libro, es maravilloso porque es acercarse otra vez a este mundo, es como decir, si te gusta el helado de chocolate, no vuelvas a comer porque ya comiste, pues no, yo quiero seguir comiendo porque me encanta justamente. Aquí también Civitas Óptimo, desde mi página de Jerónimo Rivera en Facebook, dice que la revista Cero en Conducta del Círculo Bogotano de Críticos justamente acaba de sacar el último número para que lo visiten, es un número especial que hicimos sobre cine colombiano de esta última década. Entonces, hicimos un balance de estos 10 años, de 2010 a 2019, pues cuáles son las películas más relevantes, cuáles son los directores, cuáles son las tendencias. Entonces, también, gracias a Civitas Óptimo, también por hacer esa aclaración y esa invitación. Bueno, ya vamos casi cerrando este espacio porque cuando uno está entretenido, pues el tiempo se va muy rápido, entonces todavía seguiremos leyendo las preguntas que nos hagan a través de las redes sociales. Pero entonces, Adriana, te quería preguntar, yo sé que es muy difícil que le pregunten a uno esto y no te voy a preguntar por películas porque esa es la pregunta más, como decimos en Colombia, más corchadora que le pueden hacer a uno, pero un director, un director que a ti, en lo personal, más allá de tu trabajo, a ti en lo personal te toque la fibra, te guste muchísimo, quieres repetir una y otra vez. Sí, es un director poco conocido y que me marcó también en el lado como documentalista. Es el brasileño Eduardo Coutinho, que falleció hace algunos años y que tuve la fortuna de conocer y entrevistar por la sensibilidad. O sea, y y porque sus películas al final terminaron, o sea, cuando siento que uno se conecta con los directores cuando compartes la visión del mundo y dices claro, es que es así, yo también veo las cosas así, yo lo pienso así. Cuando te das cuenta que al final, aunque seamos de distintos países o podamos ser diferentes, hayamos estudiado otras cosas, hay puntos de conexión muy profundos y eso es a mí lo que me pasó cuando encontré el cine de Eduardo Coutinho, estudiando la maestría en documental en Argentina, que para eso también sirve, ¿no? Acercarse no solo a los espacios de formación académicos, tradicionales, de la academia, de las universidades, pero también a estos espacios como dices, ah, pues nunca lo hubiera encontrado, ¿no? Porque evidentemente es algo de lo que también me traje en mi mochila al vivir tantos años en Buenos Aires, que se acerquen tanto los directores sudamericanos a México, porque no llegan tanto, ¿no? Y por eso me encanta que ahorita ya, yo ya me llevé también de tarea para ver más cine colombiano, porque uno ve lo que está en festivales, pero evidentemente pues no, no es suficiente y no, no conoces las raíces, ¿no? Entonces Eduardo, Eduardo Coutinho, ¿eh? Mientras la, la decías la pregunta, pensé, pensé, y evidentemente se me vinieron otros grandes directores conocidos, ¿no? Hitchcock también es de mis, de mis grandes favoritos, pero creo que también hay que darle su lugar a estos directores que no se conocen, así que invitarlos a ver el cine de, de Eduardo Coutinho, que es un cine de conversación, es muy, muy, muy humano, así que sí, sí, lo pondría ahí en mi top tres. Maravilloso, maravilloso, yo creo que siempre caemos en la tentación de esos grandes nombres, pero, pero me parece fantástica tu invitación, justamente a volver a los directores nuestros, ¿no? Y, 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 y creo que quedaría de una muy buena tarea para todos los que nos están siguiendo hoy, empezar a acercarnos a ese cine de nuestros países, ¿no? A ese cine mexicano, a ese cine brasileño, a ese cine colombiano, porque además tú decías ahorita al principio que habías visto mucho cine mexicano cuando eras niña, y yo también vi mucho cine mexicano, no colombiano, yo vi mucho cine mexicano, porque entre otras cosas México y Colombia han tenido una historia bastante parecida en muchos aspectos, y hay una influencia muy alta de la cultura popular mexicana en la cultura popular colombiana, de hecho en mi último libro que se llama El papel del cine colombiano en la escena latinoamericana, pues en el prólogo, en la introducción yo lo digo, o sea, como nosotros somos un poco también hijos del cine mexicano en muchos sentidos, y de la cultura mexicana en muchos sentidos. Por acá hay también un saludo, bueno, Ángeles Rodríguez dice, exacto, ha sido terapéutico para mí, estoy atravesando por varios duelos, mi mascota, mi jubilación, la pandemia, gracias Adriana, tienes las palabras precisas. Bueno, aquí nos hacen una pregunta también, que dicen que es personal, es si tienen algún género favorito y por qué. Adriana. Otra película, otra pregunta difícil. Son súper difíciles, yo creo que no hay peor pregunta que le digan a uno, o sea, que es la pregunta que más le hacen a uno todos los días y que es más difícil de contestar es, recomiéndeme una película, no sé si te pasa. Mucho. Alguien que no lo conoce le dice, oye, recomiéndame una película. ¿Qué tienes? Yo contesto con, ¿qué tienes ganas de ver? Exactamente. Para que ya sepa por dónde irme, claro, claro. Exactamente. De géneros, qué difícil, pero me gusta mucho la animación y me gusta el musical y muchos musicales contemporáneos y que han estado como medio mezclados, no sé, estoy medio rara en eso, pero ahí sí para ejemplificar, una película que me gustó mucho reciente fue Janet Juana de Arco de Bruno Dumont, que es un musical, pero con la historia de Juana de Arco, no sé, me encantan esas fusiones, ¿no? De insertos musicales en películas de la nada, o sea, yo siempre digo que me gustaría ir caminando por la calle y participar de un flashmob o que empezara una parte musical porque es la parte más. ¿Cómo? O Bollywood, tal vez una película de Bollywood. Exacto, yo creo que también, no, pero creo que es la parte más, digamos, de más ficción en donde no podemos identificar, donde sí es algo que no nos sucede cotidianamente y por eso me gusta tanto esta parte, o sea, Cantando Bajo la Lluvia es de mis películas favoritas. Maravillosa. En la historia. Pude, pude decirlo, eh, lo logré, al final están ahí, ocultos, pero están. En mi caso es todo lo contrario, ahí sí no coincidimos, yo, yo por el contrario soy súper fan de las películas muy realistas, de los dramas humanos y me conecto muchísimo con los dramas humanos casi cortavenas, o sea, yo soy bastante tirado al extremo, soy como de que no me gustan tanto los finales felices, sino que soy feliz, eso es un cierto placer como masoquista, de ver estas películas desgarradas, pero no melodrama, sino películas como las iraníes, como las noruegas, que son películas en donde sales un poco devastado por el drama humano, a mí me encantan, yo tengo una anécdota y es que alguna vez mi mamá vino acá a mi casa, hace algunos años, y entonces ella es muy cinéfila también, y yo le puse a disposición la biblioteca que tengo en la casa, y a los cuatro días me dijo, mijo, usted no tiene una película que no sea deprimente, porque todas mis películas eran así, me gustan mucho, pero también una cosa importante para comentarle a todos los amigos que nos están escuchando, nuestro gusto como coordinadores de esa comunidad no tiene absolutamente nada que ver con la comunidad, y eso es muy importante entenderlo, cuando uno se convierte en cinecluvista, uno no es cinecluvista para que a los demás les guste lo mismo que a uno le gusta, uno es cinecluvista para compartir con los demás material interesante y rico de muchas posibilidades, o sea, de muchos géneros inclusive géneros o películas o directores que a uno no le gusten, pero que uno sabe que la gente puede realmente valorar, y por eso lo que decía Adriana es completamente cierto, cuando a uno le preguntan o le dicen, recomiéndeme una película, lo mejor que se puede responder siempre es, ¿qué te gusta? ¿qué te gusta a ti? en la línea de lo que te guste, en la línea de los directores, de las películas que te guste, es posible que yo te recomiende algo, pero no te va a recomendar algo que me gusta a mí, porque no necesariamente que me guste a mí, te va a gustar a ti, yo tengo una frase que tengo por ahí en un libro que dice, que me guste la película no significa que sea bueno, que sea buena, o que no me guste la película no significa que sea mala, son dos cosas completamente diferentes que son el gusto y la calidad, aquí mi querido hermano Mauricio Rivera está conectado desde mi canal de Jerónimo Rivera y me pregunta, nos pregunta, como público latino, ¿qué cosas nos unen y qué cosas nos diferencian entre países? ¿tú qué crees Adriana? qué buena, qué buena pregunta, pues definitiva sí, el punto de inicio y de desconexión a veces es el idioma, o sea sí hablamos el español, pero en realidad cada uno hablamos nuestro español y a mí me parecía muy curioso un aprendizaje que tuve en Escuela de Espectadores fue que había ciertos alumnos que decían, me extrañaba esta pregunta, pero es que ¿por qué no subtitulan las películas mexicanas y colombianas? y en realidad pues yo creo que no sería necesario porque es parte del conocer otras culturas y saber que tenemos diferentes, este, argots, ¿no? pero me parecía interesante porque eso marcaba una diferencia, ¿no? al final aunque hablemos el mismo idioma, tenemos muchísimas especificidades, entonces creo que es parte de uno entregarse y decir a ver, voy a ver una película peruana, una película boliviana, va a haber cosas en cuando hable mi idioma natal sea el español, pues va a haber cosas que voy a comprender por su universalidad, ¿no? creo que eso es interesante, la parte del idioma y después un poco también las historias, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? vivimos realidades pues muy lastimeras, muy tristes en nuestra región y creo que es parte de lo que nos ha unido en esas historias y que el documental ha tenido un boom muy importante, ¿no? ya lo decías tú en Colombia, pero en México también, en Argentina, entonces creo que también esa mirada, ese querer registrar tanto las injusticias como las historias de triunfos, de éxito, de superación, creo que también está ahí, está ahí presente, no sé, ¿tú qué piensas? Pues mira, yo creo que de todas maneras el cine en cada región del mundo ha ido encontrando como una cierta identidad, algunas ciertas características comunes y creo que la característica más importante común para el cine latinoamericano es la realidad, la relación del cine latinoamericano con la realidad, para bien o para mal la fantasía no ha tenido mucha, mucha cabida en nuestro cine, tenemos una realidad así gigante que nos desborda y nos desborda para bien y para mal también, o sea, tenemos unas tradiciones riquísimas, tenemos una gente que es heroica, que es emprendedora, que hace cosas impresionantes, increíbles, con pocos recursos, pero también tenemos miseria, tenemos pobreza, tenemos narcotráfico, conflicto armado, entonces yo creo que esta relación del cine latinoamericano con la realidad es muy fuerte, es muy importante, de alguna manera las universidades también tenemos parte de responsabilidad en eso, en que en que a los estudiantes se les dice que hay que retratar el país, que hay que representar lo que nuestro, lo nuestro y todo esto, entonces si bien ha habido una tendencia también a imitar cada vez más a Hollywood, a hacer historias más entre comillas universales, creo que también hay una característica muy importante y es esta idea de tratar como de reflejar lo propio, tratar de reflejar la tradición de cada país y cuando uno ve el cine de otros países latinoamericanos realmente puede encontrar muchas cosas en común, como les decía ahorita, cosas buenas y cosas malas, pero lamentablemente estamos en un continente donde la corrupción es generalizada, donde hay muy poca confianza en la justicia, muy poca confianza en los políticos, donde tenemos unas tasas de violencia muy altas, pero también estamos en un continente donde la gente es solidaria, donde se coopera, donde tenemos una tradición cultural riquísima, musical, entonces pues lo lo que yo diría de los públicos latinoamericanos es, tenemos realidades muy similares y hay algo que no se termina de entender y es por qué teniendo un público potencial de más de mil millones de personas que hablan el mismo idioma, que están en fronteras cercanas, no tenemos un mercado común más fuerte, o sea, cómo es posible que en Europa, donde hay un idioma cada 20 kilómetros, donde hay una cultura completamente diferente pasando la vuelta, hay mercados comunes, en Bélgica, se ven películas de Holanda, se ven películas de Francia y de España, y aquí en Latinoamérica, en Colombia, no se ven películas de Venezuela ni de Perú, entonces yo creo que ahí también tenemos un reto en cada uno de nuestros países, y creo que este momento es un momento clave, porque justamente las plataformas digitales nos van a permitir llegar a otros públicos, yo creo, ciegamente, que las salas de cine van a ser cada vez un terreno más vetado para el cine que no es de Hollywood, lamentablemente, pero tiene una parte positiva y es que creo que las plataformas se van a fortalecer, y al fortalecerse, las películas de cada uno de nuestros países van a poder llegar a otros países de manera mucho más clara, y podemos tener también como cinéfilos la posibilidad de no ver, de ver no solamente el cine de Hollywood, sino también acercarnos a esta cinematografía de nuestros propios países. Bueno, Adriana, creo que ya lamentablemente el tiempo se nos está acabando, ya vamos a darle entrada a Pamela para cerrar con este espacio, no sé si quieres comentar algo más para terminar, un mensaje final para tus amigos de Academia de Cinéfilos, para los amigos de Amigos del Cine, para los amigos de Más Canal TV, de todas estas personas y equipos que están hoy conectados con nosotros. Que como todos somos amantes del cine, busquemos ampliar nuestra dieta, estemos abiertos, y nosotros pues somos, también tenemos nuestro propio círculo de influencia, entonces confiemos en el cine que hemos visto, en lo que hemos aprendido empíricamente, en lo que hemos aprendido al acercarnos a estos canales, y también nos convirtamos en divulgadores, ¿no? De eso que hemos aprendido, porque eso va a hacer que nuestra comunidad crezca, se fortaleza, y todo esto que hablas, que estamos en un cambio de paradigma, podamos ver más nuestro cine, nuestro cine latinoamericano, comentar, y ser una comunidad mucho más fortalecida, así que confíen en su instinto cinéfilo, en sus conocimientos, y hablen en sus círculos de influencia, y también obviamente complementen con todo lo que tenemos para ofrecerles con mucho gusto, desde estos espacios que nos hemos aliado, y que espero que sea la primera de muchas pláticas, de muchas alianzas, y de muchas colaboraciones, mil gracias, especialmente Jerónimo, porque la charla fue increíble, ya la estaremos recompartiendo para que siga viendo, y un placer a disposición para cuando quieran estar, y invitarlos también a que conozcan a Academia Cinéfilos, a que conozcan todo el trabajo que también está haciendo en Colombia Jerónimo, y todas las plataformas que nos apoyan en el día de hoy como Más Canal TV, así que muchísimas gracias, y un placer simplemente eso, y siempre decir que nos une al cine porque lo amamos profundamente. Así es, y hoy hablamos de formación de públicos, pero también hay una tarea personal, es la autoformación, ¿no? La autoformación como cinéfilos, y creo que desde nosotros como creadores de estos espacios, o como coordinadores de estos espacios, tenemos esa labor grande de formación de públicos, pero también la invitación a todos nuestros amigos que están ahí conectados a que se formen a sí mismos como cinéfilos, y como Adriana lo dice, a que multipliquen esta información, porque creo que es la única manera en la que vamos a romper ese círculo vicioso de la exhibición, de que el exhibidor pone lo que la gente consume, y la gente consume lo que el exhibidor le pone. Creo que hay que romper ese círculo. Sigamos viendo películas de superhéroes, sigamos viendo películas de Disney, no importa, pero también veamos otro cine, también veamos cine europeo, también veamos cine asiático, veamos cine colombiano, mexicano, argentino, porque ustedes no saben el montón de historias tan ricas que se pueden estar perdiendo tal vez por quedarse solamente con la cartelera comercial. Pamela, muchísimas gracias por conducir también este espacio. Algunas palabras para ir cerrando nuestra transmisión del día de hoy. No, no me queda más que agradecerles a los dos, porque es una labor necesaria para cultivar el interés y fomentar el consumo del cine, no solamente del, como dicen ustedes, el que está en cartelera, sino todo el otro cine que no vemos y que muchas veces ni siquiera, ni siquiera forma parte de estas grandes industrias, ¿no? Este, hay que estarlo buscando, hay que estar cazando el buen cine, y creo que es una labor que, de todos, una labor constante, y que, bueno, muchas gracias por estar haciendo este trabajo que, que, pues sí es, es laborioso. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos, de nuevo, entonces, dando aquí los créditos también, a nuestro amigo Mauricio Cerna Marín, del canal Más Canal TV, de Medellín, Colombia, también a mi gran amigo Miguel Rubio, mi socio, en amigos del cine, desde Armenia, Colombia, también tenemos aquí a los amigos de Academia Cinéfilo, no solamente a Adriana Casas, que nos acompaña, sino también a Sergio, a Sergio Paz, tenemos también, pues, a Pamela, obviamente, que es una gran amiga desde hace, desde hace algunos meses también, promotora cultural, que hace cosas muy interesantes, y que gracias a ella también está este vínculo que tenemos hoy en día, y que esperamos, como dice Adriana, que no se, que no se rompe, no se rompa fácilmente. Bueno, tenemos también un reto navideño de Academia, ese, el de Academia Cinéfilos, es 25 días de Navidad, ¿cómo es esto, Pamela? Pueden, bueno, cada día de diciembre van a tener una cinta diferente, en donde haya algo relacionado con Navidad, o no relacionado, pero que estén viviendo esa época del año, y lo pueden seguir a través de las redes, o usando el hashtag 25 días de Navidad. Perfecto. Para cerrar, sigan a Más Canal TV, mucha información, muchos contenidos, no solamente cine, tienen temas de automóviles, tienen temas de, de, de cultura, sigan por favor a Más Canal TV, sigan Academia de Cinéfilos, para que sigan este reto de Navidad, a todos las, a todos los, los contenidos que ellos entregan, y síganos también a nosotros en Amigos del Cine, vamos a tratar de continuar con esta alianza, a hacer otras cosas, por ahí hay ideas, de pronto hacer actividades con directores de cine, de distintos países, en fin, este solamente es el inicio de una alianza que yo creo que va a ser muy productiva. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros, a ustedes, por, por la colaboración en esta transmisión, y bueno, nos volveremos a ver por aquí, y a disfrutar del cine. Muchas gracias. Muchas gracias, sigamos consumiendo cine. Gracias. 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 Gracias.